Bueno que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, les saluda Miguel Barbero y en esta oportunidad les voy a traer un cortecito de grabado con un pequeño diseño en la parte posterior quédate al final del video que el resultado te va a gustar la primera marca que realizamos es con el 0 de la máquina, de esta manera porque nuestra máquina no está tan al ras, ok? y nos va a crear una línea muy profunda ahora con el 0.5 hacemos nuestra primera línea guía un dedo de distancia y respetando bien la curvatura de la cabeza para no subir el corte a una altura no deseada luego que hagamos nuestra guía les voy a mostrar la forma que yo uso para pasar el 0 en esta máquina ok? debajo de la marca que hice con mi máquina clipper debajo de esa marca con el trimmer voy a hacer un pequeño cuchareo debajo de esa marca y esa va a ser la conexión del trimmer al 0, muy importante eso no olviden suscribirse al canal, dejadme cualquier duda o inquietud en los comentarios y bueno aquí seguimos muchachones, una vez tengamos eso conectado comenzamos con el 0.25 o el 0 un poquito abierto y le damos sobre esa línea que tenemos del 0 al 0.5, ok? cabe destacar que es muy importante el orden a la hora de degradar para tener un buen resultado con esto quiero decir que si comenzamos en la parte de la patilla terminemos en la parte de la nuca con el 0.25 y nos regresamos con el mismo número, para qué? para saber qué número estamos pasando y en qué área estamos trabajando ok? porque al momento de degradar y comenzamos a saltar los números bueno, comenzamos a saltar los espacios que empiezan a quedar en los detalles en esta toma lo puse al 0 totalmente cerrado y jugando con la palanca como les vengo diciendo si se dan de cuenta estoy trabajando en orden, estoy trabajando de una manera muy limpia para que sea fácil de entender ahora con el 1.5 especial, palanca abierta, crearé mi base eso va a ser la oscuridad de nuestro degradado, ok? ya hice la parte blanca, la grisecita ahora viene la tonalidad más oscura del degradado, ok? 1.5 especial, palanca abierta, cuchareando sobre esa área y esa línea que nos va a quedar vamos a trabajar como siempre abierto a la mitad y cerrado ahora con la palanca a la mitad vamos a ir debilitando esa línea que creamos, ok? siempre paso palanca abierta a la mitad y cerrada con el simple fin o objetivo de rectificar no saltarme ningún número y a la hora de devolverlo es que nos quede un detalle saber con qué peine rectificarlo es opcional esa técnica ahora con el peine totalmente cerrado igualmente sobre esa línea le vamos dando y si se dan de cuenta la línea está aclarada muchachos aquí les voy a enseñar cómo conectar la parte superior con los laterales con tijeras sobre peine una técnica muy rápida no olviden compartir el vídeo suscribirse si les gustó y bueno aquí seguimos ahora con el peine 1 palanca abierta peine 1 palanca abierta le vamos a dar sobre esa línea para seguir desvaneciéndola, ok? como pueden notarlo ya no estoy desgrado está aclarando de una buena manera está tomando forma y no hemos subido ningún tipo de línea no hemos creado otra línea vean el movimiento que yo hago es un movimiento cuchareo y al terminar la línea saco ok? ahora con el 1 palanca a la mitad noten cómo pongo al cliente y vean cómo pasó la máquina sobre la línea déjenme saber en los comentarios qué otro videito le gustaría ver quédense en el vídeo hasta el final les voy a mostrar la manera que hice este diseñito si lo quieren ver más resumido me lo comentan me lo dejan en los comentarios y bueno ahora aquí con el 1 palanca cerrada totalmente muchachos vean cómo va aclarando esa línea ya casi tenemos un degradado limpio ya como les digo yo solamente les comparto la técnica que a mí me funciona lo que yo aplico en mi día a día y espero que les ayude en algo muchachos vean que con el peine número 1 ya le estamos dando y nuestra línea está totalmente clara solamente nos quedan algunos detalles que con el peine 0,5 palanca abierta lo vamos a ir eliminando como les digo siempre paso los peines abiertos a la mitad y cerrados no me gusta saltarme números por cuestiones de costumbre nada más si puedes tener otro resultado con otras técnicas pero como les digo esta es la técnica que yo uso en el día a día y la que quiero mostrarles muchachos vean que con el 0,5 palanca abierta como se va viendo ese degradado bien bonito ahora con el 0,5 palanca a la mitad vamos a terminar de eliminar cualquier detallito cualquier cosita que nos vaya quedando respetando siempre nuestra línea que todavía se puede notar sin subir la máquina mucho y dense cuenta como queda ese degradado solamente en simples pasos ahora con el peine 0,5 pero esta vez totalmente cerrado le vamos a dar y dense cuenta que el degradado está casi listo solamente sacamos detalles esto pero aplicado de una manera un poco más rápida muchachos da buenos resultados espero que les ayude esta técnica no olviden compartir el video me ayudarán muchísimo comentarlo y bueno muchachones ya el corte está casi listo solamente nos faltan algunos detalles como por ejemplo sacar el cerquillo esta es la forma que yo uso para sacar el cerquillo uso mi máquina ProLi como un compás y de esta manera saco los cerquillos vean como se ve ese corte pero ahora nos falta la magia muchachos el verdadero arte nos falta con la conexión de los laterales con la parte superior y eso como lo vamos a hacer muchachones de esta manera usando la técnica tijera sobre peine con nuestra esculpidora vamos a elevar el cabello y comenzamos a realizar el corte es muy importante a la hora de cortar el cabello elevarlo siempre es importante elevar el cabello ya que cuando lo elevamos y lo cortamos en la parte de arriba vamos a mantener el largo pero lograremos esa conexión de una manera más suave y menos marcada que si lo usamos la máquina sobre el peine ok, dense cuenta como elevo el cabello y corto ahora para sacar los detalles muchachos esta es la técnica que uso con tijeras sobre peine para eliminar los detalles pegamos el peine bien al cuero cabelludo y le damos el tijeraso donde queremos eliminar el detalle muy importante eso no se queden con la información muchachos ahora comenzamos a desvellar con nuestra trimmer para así tener un área bien limpia a la hora de pasar nuestro shaver no tengamos dificultades dense cuenta que nunca subo el trimmer lo estoy pasando solamente un dedito nada más y ahora procediendo a pasar el shaver dense cuenta como pasa el shaver solamente en las patillas y en la parte de la nuca ok haciendo un degradado medio sin necesidad de marcar el cero muy alto sin necesidad de pasar el trimmer o el cero demasiado pronunciado muchachos eso es bien importante aprender a trabajar con el cabello y no marcar el no marcar los tonos del degradado tan alto ok ahora aquí eliminamos cualquier tipo de tallito con el cero abierto jugando con la palanquita muchachos esto es lo más importante de todo vean cómo se ve ese degradado está casi que listo ya culminando de sacar los detalles procedemos ahora a pasar la navaja por el contorno de esta manera yo paso la navaja muchachos ya esto es práctica ya esto ya lo pueden hacer ustedes lo hacen ustedes en su día a día pero quiero mostrar el proceso completo ahora venimos con la mejor parte muchachones vamos a crear una base con el peine uno y medio palanca abierta en el área de la nuca y procedemos a realizar un diseño como le digo este diseñito si está un poquito más reducido muchachos déjenme saber en los comentarios que le pareció el cortecito que otro diseño le gustaría que hiciera y bueno espero que les ayude bastante este tutorial estamos haciendo líneas rectas paralelas estamos haciendo puras líneas paralelas muchachos se dan de cuenta el diseño es sumamente sencillo sumamente fácil espero que lo puedan replicar si lo replican me lo dejan en los comentarios me etiquetan en el instagram y bueno aquí seguimos dense cuenta como yo marco el diseñito aquí eliminamos el exceso de la parte de abajo ahora de esta manera engrosamos las líneas de la parte de abajo y con la máquina de frente engrosamos las líneas de la parte superior muy importante eso esta es la forma que yo uso el trimmer 100% recomendado este trimmer para hacer diseño muchachos y bueno espero que les guste el videito no olviden compartirlo comentar y bendiciones para todos ahora limpiamos el área tenemos ya casi el área totalmente listo este es el diseño final espero les guste y puedan poner en práctica la técnica que estoy enseñándoles que les estoy mostrando ahora procedemos a limpiar con nuestra trimmer para pasar el shaver de una manera más limpio ok empezamos a pasar el shaver ya tenemos nuestro degradado nuestro diseño totalmente listo solamente nos quedaría hacerle un pequeño detallito un pequeño punto de iluminación al diseño que ya lo van a notar dense de cuenta como quedó este diseño este fue el resultado final como les digo no olviden suscribirse seguirme en mi instagram me pueden conseguir como miguelbarbero.1 en tiktok como miguelbarbero y este fue el resultado final muchachos un degradado bien limpio con todas sus tonalidades pueden notar el degradado como quedó blanco, gris y negro un peinadito ahí suavecito muchachos un diseñito bien hecho espero que les ayude si pueden replicar el diseño me etiquetan y tenemos el diseño en la parte posterior déjenmelo saber en los comentarios que les pareció bendiciones para todos y les hablo miguelbarbero muchachones no olviden suscribirse seguirme y nos vemos en un próximo video bendiciones para todos y nos vemos y nos vemos en el próximo video